¡Hello! El tiempo lo cura todo, pero a mí me fue peor No puedes oír, me estoy esperando y soñando En ese tiempo tan infiel, cuando éramos niños Un mundo sin fin, antes que las vías de la vida Comprovo que hay que soñar en toda distancia Entre tú y yo, tantas vías con los arcos ¡Hola, baby! ¡Hola, baby! Sé que no me quieres atrever Pero yo quisiera pedirte perdón Por todas las veces que te bloque el corazón ¡Hola, baby! ¿Cómo estás? Escúchame antes de volver Pero yo quisiera pedirte perdón Y aunque no te informo Yo sigo aquí recorrando, chavo ¡Ay, pero qué rico suena ese mamba! ¡Sí, me gusta bailando! ¿Qué te dije? ¿Qué querías? ¡Baris María! Hello, soy yo Te llamaba para recordar y escuchar tu voz Sabemos de ti Ya no es todo El tiempo no cura todo, pero a mí me fue peor Hello, me puedes oír Estoy esperando y soñando En ese tiempo tan infiel, cuando éramos niños Un mundo sin fin, antes que las vías de la vida Comprovo que ella se muere en tanta distancia Y aunque el orgullo, tantas vías podré estar ¡Hola, dime cómo estás! Sé que no me quieres atrever Pero yo quisiera pedirte perdón Por todas las veces que te bloque el corazón Ahora dime cómo estás Escúchame antes de colgar Pero yo quisiera pedirte perdón Y aunque no te importo Yo sigo aquí recorrando tu amor ¡Ay, pero qué rico suena! ¿Qué te dije? ¿Qué tenías? ¡Baris María! ¡Ay, pero qué rico suena! ¡Gracias! ¡Gracias!